Hola, hoy haremos un pino de fieltro, para ello vas a necesitar obviamente un cono de tenopor, fieltro en estos dos colores, también tu silicona caliente, una regla, tijera y un lapicero, una plantilla en forma de estrella y chenille dorado. Vamos a empezar cortando tiras en fieltro de un ancho de 3 cm. Esto lo vas a marcar en tiras pequeñas de 10 cm. Vas a cortar muchas tiras en este color verde y también en el otro color que es marrón. Ahora estas tiras las vas a doblar hacia la mitad y las vas a pegar con silicona en el borde, para que te quede de esta forma. Así vamos a doblar todas nuestras tiras y una vez que las tengamos listas, vamos a comenzar a pegarlas en el cono empezando por la parte de abajo. Iremos pegando así por todo el contorno, hasta terminar con el color verde, luego empezaremos a pegar las del otro tono en fieltro. Ya que terminaste de pegar todas tus tiras, vamos a forrar esta base y vamos a pegar un pequeño círculo de en fieltro para atrapar eso. Ahora para formar la estrella vas a tomar tu plantilla en forma de estrella y tu chenille e irás doblando el chenille hasta obtener la forma de estrella. Cuando obtengas la forma solamente vas a envolver en la punta que empezaste, lo cortarás y pegarás con silicona. Para darle a mi sello voy a usar este perforador en estrella y perforador normal y voy a hacer perforaciones en microporoso, pero tú puedes reemplazarlo por cartulina de colores. Solamente iremos pegando en el árbol en forma aleatoria. Y bien chicas, pues yo ya pegué todas mis perforaciones y agregué unos listones en cinta dorada. Espero que te haya gustado esta idea, que le des like, que lo compartas con tus amigas. Te invito a suscribirte y nos estamos viendo en el próximo video. Un beso chicas. ¡Gracias!